Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a dos personas como presuntas autoras de un total de 14 delitos de robo con fuerza, 12 de ellos en el vertedero industrial de Arnedo y dos más en una finca colindante. Según la información facilitada se trata de dos varones con amplio historial delictivo de 25 y 45 años, ambos de nacionalidad española y vecinos de Kel y Autol. El varón de 28 años también fue detenido en el año 2011 por la presunta autoría reconocida de otros 12 delitos de robo con fuerza en el vertedero de Arnedo. El operativo ha sido llevado a cabo por agentes de seguridad ciudadana de Arnedo, Autol y Alcanadre, al objeto de esclarecer los robos de gasoil, baterías y otros efectos que se venían produciendo desde el mes de abril hasta principios de agosto en los lugares citados anteriormente. Esta actuación ha servido para sorprender infragante a los detenidos, repostando una furgoneta de su propiedad en el camino Carasol del término de Arnedo, lugar en el que también se hallaron cinco garrafas de gasoil sustraído de los camiones del vertedero. Tal y como señalan desde el cuerpo de la Guardia Civil, de las actuaciones se desprende que los presuntos autores de estos hechos accedían al lugar de los robos mediante la técnica del escalo. Seguidamente procedían a forzar los depósitos de combustible de los camiones y tractores para sustraer el gasoil y otro tipo de efectos del interior de las instalaciones. En total llegaron a sustraer 2.490 litros de gasóleo, 67 baterías, equipos de música, azadas, tijeras de podar, cajas de herramientas y un microondas, llegando a causar numerosos daños en las instalaciones y camiones afectados. El gasoil sustraído lo introducían en garrafas de 20 a 25 litros para seguidamente ocultarlo entre la maleza existente en el camino Carasol del término de Arnedo, lugar que utilizaban como su propia estación de servicio para abastecer sus vehículos y los de terceras personas. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.